El conductor de una camioneta murió prensado luego de que se impactó con la parte posterior de un trailer cerca de la población del Tejabán en la autopista siglo XXI. Los hechos tuvieron lugar a la altura del kilómetro 127 más 800 en los límites de los municipios de Neburetch y Gabriel Zamora. El ahora extinto Ignacio M., de 41 años de edad, vecino de Nueva Italia, tripulaba una camioneta Mitsubishi Pickup de color blanco, sin embargo, a la altura de la desviación al Tejabán, su camioneta impactó por alcance contra el mencionado trailer, uno de la marca Kingur, que al parecer estaba estacionado a la orilla de la llamada autopista. Luego del impacto, la camioneta volcó y quedó convertida en chatarra, mientras que el conductor pereció prensado. Paramédicos de rescate confirmaron el deceso de Ignacio y agentes de seguridad pública apoyaron en labores de abanderamiento.